Estuvimos en Sala y compramos cosas. Es una bolsa muy grande. Ok. ¿Compraron esto? Esto lo compramos para Amy porque Amy no estaba y queríamos comprar algo también para Amy. Todo estaba en oferta. Esto lo compró también para Amy. Ok. Esto también es para Amy. Central Garden, en London. Y es muy suave. También esa falda. Esto es mío. Aquí tiene un bolsillo. Me gusta. Esta falda es también mía. Tiene sí para los lados y esto parece una correa. Me gusta. Esto es un pantalón con cuatro bolsillos. O sea, seis aquí. Y es del color beige. Beige. Me gusta también muchísimo. Esto también lo compraron, pero ese es de mamá. Y supongo que a ella le gusta mucho. Tiene como langas como cortado y como... Ese también lo compramos para mamá. Es normal como un pullover normal, con rayas. A mamá le gustan las rayas. Me pareció que estaba muy bien para mamá. Ahora nos vamos a poner la ropa que enseñamos. Así se ve. Ahora nos vamos a poner una blusa. Ok. Así se queda. Hay algo que me queda... Larga. Aquí se puede ajustar. Sí. Adentro de la falda. O afuera. Sí. Ahora ya me voy a poner este pantalón. Ok. Esto me gusta mucho. Porque tiene como las carteras aquí. Donde puedes poner dinero. Otras cosas que quieres llevar a un sitio. Por silla. Aquí son cuatro. Y aquí tienen unos más. Y me queda un poquito grande. Está perfecto. De largo. Y sí. Me gusta mucho. Me la voy a poner muchas veces. Y así queda con la blusa. Terminamos con el video. Comparten el video. Denle un like. Y suscríbete. Suscríbete a nuestro canal. Chao.